La ecuación de la recta cuando se conoce la coordenada de un punto y su pendiente es la siguiente. Como se puede observar, puse de color rojo lo que se sustituye, que es el valor de la pendiente y el valor de la coordenada del punto, que es x1, y1. Una vez que se sustituyen los valores, se desarrolla dependiendo como se quiera expresar, ya sea en su forma ordinaria, forma general, forma simétrica, forma normal o como se pida. Encuentra la ecuación de la recta en su forma ordinaria que pasa por el punto P, que tiene una coordenada 2,3 y una pendiente igual a 4. Como ya se conoce un punto y la pendiente de la recta, entonces se puede utilizar la siguiente fórmula. y menos y1 es igual a m, que multiplica a la diferencia de x con x1. Se cierra, resaltamos bien esta fórmula, así con este cuadrito. Y simplemente se sustituyen los valores que ya tenemos. Entonces, y menos, ¿quién es? y1, hay que etiquetarlos de la coordenada x, se pone como x1 y y como y1. Así que y1 es igual a 3, se sustituye. Si es positivo de forma directa, y m es igual a 4. Entonces ponemos 4, se abre un paréntesis, se pone x menos el valor de x1 que es 2. Después, simplemente se desarrolla esta expresión porque se pide en su forma ordinaria, es decir, y igual a mx más b. Así que tenemos que dejar despejada y, dejo por el momento y menos 3. Entonces, acá tenemos 4 por x y luego 4 por menos 2. Esto es igual a 4x menos 8. Despejando y, vamos a continuar por acá. Y ahora, se tiene y es igual a 4x menos 8 más 3. Y simplificando, se llega ya despejada y como 4x menos 5. Hay más negativos que positivos y de esta forma, ya se tiene la ecuación de la recta expresada en su forma ordinaria. Encuentra la ecuación de la recta en su forma general, que pasa por el punto 2, menos 1 y tiene una pendiente igual a 3 quintos. Como tenemos también un punto y la pendiente de la recta, podemos usar la siguiente fórmula para obtener la ecuación de la recta. Así que sustituyendo, se tiene y menos el valor y1. Hay que etiquetar la coordenada como x1, y1. Y en este caso tiene un valor negativo, así que abro un paréntesis y pongo adentro su valor y1, que es menos 1. Y después tenemos igual al valor de la pendiente. Se pone exactamente así como es la fracción. abrimos el paréntesis y luego dice x menos el valor x1, que es 2. Nos ponemos 2 por acá. Y se desarrolla esta parte, entonces y menos por menos es más, queda 1 igual. Y de una vez multiplico la fracción por x y luego por menos 2. Queda 3 quintos de x y después menos 6 quintos. Como están pidiendo en su forma general, se tiene que dejar expresada en 0. Así que suelo primero dejarla en su forma ordinaria, aunque no hay necesidad. Entonces pongo primero y es igual a 3 quintos de x menos 6 quintos. Y luego este que está 1, acá se tendría menos 1. Pero este menos 1 voy a utilizar el truco de representarlo con un denominador 5. Así que para que todo sea más sencillo de trabajar. Esta parte, menos 6 y menos 5 es menos 11. ¿De qué se está hablando? De quintos. Así que tenemos hasta el momento y es igual a 3 quintos de x menos 11 quintos. Esta sería su forma ordinaria, pero me están pidiendo su forma general. Como se tienen dos denominadores 5, entonces esto se puede representar como... Y es igual a 3x menos 11, todo entre 5. A su vez, esto se puede representar como 5y es igual a 3x menos 11. Y normalmente para dejar igual a 0, hay que enfocarnos a que el término con x sea siempre positivo, porque es el primero. Como ya está positivo, entonces se deja de este lado los términos que se tengan, del lado derecho. Y del lado donde no está la x positiva, que es 5y, se cancela, para tener un 0. Así que la cancelamos y ya se tiene el 0. Y si se canceló, significa que se encuentra del otro lado de la igualdad como menos 5y. El 11 negativo lo mueve un poco y ya se tiene la ecuación general, pero normalmente se pone el 0 del lado derecho. Así que ya finalmente podemos decir que 3x menos 5y menos 11 igual a 0. Ya es finalmente la ecuación general que nos están pidiendo.